Pero cómo deben entenderse los acontecimientos ocurridos en las últimas horas en el seno de la Asamblea Legislativa Departamental. Para interpretar estos hechos nos acompaña el Secretario de Coordinación Institucional de la Gobernación de Santa Cruz, Don Oscar Ortiz, a quien le agradecemos la amabilidad de acompañarnos en Notivisión. También está con nosotros la diputada del Movimiento al Socialismo, la señora Betty Tejada, quien se encuentra en la unidad móvil de la Red Uno de Bolivia. Comencemos con Don Oscar Ortiz. ¿Qué puntualizaciones tiene usted, señor Ortiz, a propósito de estos acontecimientos ocurridos en el seno de la Asamblea Legislativa Departamental? Buenas noches, Marco. Primero, esta es una muestra de una vez más cómo el Movimiento al Socialismo abusa del poder, atropella el estudo del Departamento Autonómico de Santa Cruz, viola las propias leyes nacionales, la propia Constitución, con el fin político de ganar por la fuerza, utilizando a jueces, utilizando a fiscales que manipula para perseguir gente y así lo que perdió en los votos imponerlo con la amenaza y en muchos casos más allá la amenaza de meter presos a quienes pensamos distinto. Aquí se ha perseguido a la gente de una forma bastante cruel con la finalidad de conseguir ese objetivo político. No solo ha pasado en Santa Cruz, ha pasado en Potosí, en Deni, en Chuquisaca, en todas partes está pasando. ¿Qué es lo que va a venir de ahora en adelante? Primero, yo creo que todos los asambleístas, especialmente aquellos que fueron electos por los votos de la gente que tiene esperanza en la democracia, en la libertad, en la autonomía, como el camino para sacar Bolivia hacia adelante, tienen que reflexionar muy bien y ser consecuentes con ese voto que han recibido. En segundo lugar, Marco, tenemos que ser conscientes que estamos siendo gobernados por un partido absolutamente autoritario, que no es democrático, que no respeta los derechos humanos, que impone, atropella y persigue con tal de conseguir sus objetivos políticos. Y esa es la lucha la tenemos que enfrentar, como ha dicho el gobernador anoche, con consecuencia, con interés, con absoluta respeto a los principios por los cuales el pueblo ha apoyado al gobernador, ha electo a sus autoridades y también con el compromiso de construir otro futuro para Bolivia. Hoy tenemos un país donde cada vez los bolivianos estamos más confrontados, donde la economía está empeorando, las familias se están empobreciendo, porque el gobierno simplemente se dedica a la política, descuida la economía, no se preocupen los problemas de la gente. El gobernador Costa ha dado ejemplos de hacer otra gestión, una gestión orientada a atender la necesidad de la gente, especialmente la gente más agitada, la gente de las provincias, la gente de los barrios más alejados. Ese es el camino que vamos a seguir. El gobernador Rubén Costa ha dicho muy claramente, no lo van a doblegar, por más que lo quieran perseguir, por más que quieran acosar a su gente, él va a seguir adelante y habemos un grupo de personas, que estoy seguro que es muy grande, que estamos dispuestos a enfrentar todas las persecuciones que vengan para construir un país en el cual haya prosperidad, haya respeto y haya dignidad para todos. La misma consulta para usted, diputada Betty Tejada en la móvil. ¿Qué criterio le deja a usted los últimos acontecimientos que se han originado en el seno de la Asamblea Legislativa Departamental? Muy buenas noches.